...retoma lo que se estableció en el documento del gobierno federal, es una pifia, porque es una autoridad la que los emite. Una autoridad que primero dice sí y después dice siempre no, porque ya vi que la línea del gobierno federal es no conceder el tema del traslado. ¿Y el asunto de que los legisladores del PRD también se han abanderado con este tema, que dice que quieren formar una posición que vaya a visitar el doctor Miguel? Pues si el doctor no quiere ver diputados ahí, yo por eso nunca he ido, pues es lo que quiere salir, lo que quiere es regresar a su tierra, lo que quiere es recuperar su libertad. El problema es que el PRD, también lo digo muy claro esto sí, tiene una doble moral. Y en el tema del doctor Mirel es claro que tiene una doble moral, porque andan pensando ahí hacer grupos plurales y frentes nacionales. Y aquí está la respuesta de un gobierno que no del gobernador, de un gobierno emanado del PRD, donde dicen que no, porque el doctor Mireles es un preso, según estos estudios, que no anexa, un preso de alta criminalidad. Imagínense ustedes, ¿en qué estamos parados? En la incongruencia de un instituto político y de un gobierno en donde hay dos líneas. La línea del gobernador que dice públicamente, insistentemente, que está a favor de que el doctor Mireles recupere su libertad. Que apoyó hace unos días a exautodefensas con un apoyo económico para que puedan reintegrarse a la vida social y productiva, que qué bueno que lo hizo. Y por otro lado, funcionarios de medio nivel que siguen cumpliendo el mandato del gobierno federal y en específico de Alfredo Castillo. ¿Quién están estos funcionarios diputados? ¿Quién estamos hablando? No, pues todos los que heredó Alfredo Castillo. A ver, ahí están las áreas de procuración de justicia, ahí están las áreas de seguridad pública, ahí están estas áreas de prevención y reanaptación social. Está clarísimo. Está clarísimo.